Hola amigos, soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como todas las mañanas trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas, y sobre todo las personalidades que le dan forma al mundo de los negocios en nuestro país. Hoy en la entrevista estará conmigo Juanchi Torres. Él es un diseñador, arquitecto, diseñador y sobre todo un extraordinario promotor de moda. Es director general de Compramoda Nacional. También tendremos una colaboración por parte de Mario Borguiño. Y miércoles de Emprendedor estará conmigo Chucho Vega, el es socio de Park 54. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Y arrancamos con nuestro recorrido por los mercados nacionales e internacionales. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este miércoles con números negativos, en donde el IPC retrocedió un 1.08%. Las pérdidas las encabezó la propia Bolsa Mexicana de Valores con el 4.48% y quien tuvo la mayor ganancia fue la constructora de viviendas Corporación Geo con el 15.83%. En los mercados de Estados Unidos, Wall Street cerró con números negativos después de que la presidente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, mostró un tono negativo ante el panorama mundial. Por su parte, los mercados europeos cerraron el día de ayer con números negativos, afectados por las dudas de los inversionistas, luego de una inesperada baja en las solicitudes industriales en Alemania. Los mercados asiáticos cerraron este miércoles con números positivos, a excepción de los mercados de Tokio y Shanghai. La mezcla mexicana de petróleo retrocedió 30 centavos más el día de ayer al ofertarse en 27.62 dólares por barril, informó Pemex. En nuestro resumen empresarial, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, Manuel Herrera Vega, afirmó que México ha avanzado de manera importante en los temas de competitividad y productividad, de tal forma que actualmente se ubica en la posición 58, de acuerdo a algunos indicadores, de un total de 144 naciones. La armadora Ford, dirigida en México por Gabriel López, invertirá 1.600 millones de dólares en una nueva planta en San Luis Potosí, la cual estará lista en 2018 y generará 2.600 empleos. La cadena hotelera Hilton anunció un acuerdo para abrir su servicio Homewood Suites en Cabo San Lucas, Baja California. El tercero de su tipo en América Latina y el Caribe y segundo en nuestro país. Está programado para abrir en el cuarto trimestre del 2016. Grupo Carso de Carlos Slim solicitó ante las autoridades españoles la autorización para comprar el 100% de la compañía Fomento de Construcciones y Contratas. La valoración de la oferta es de 7.6 euros por acción, una cifra superior al 7.5 con que cerró este martes en la Bolsa de Madrid su cotización. Grupo Alfa rechazó haber hecho una propuesta relacionada al proceso de reestructura de la empresa canadiense Pacific Exploration and Production, de la cual tenía una participación de alrededor del 19%. Hoy Pacific enfrenta dificultades financieras y se encuentra en la de negociaciones con sus acreedores para renegociar los términos bajo los cuales podrían reestructurar sus deudas, ya que a la fecha ha dejado de cubrir pagos de intereses en algunas de ellas. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, llamó a la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, SAT, a que indaguen la presunta evasión fiscal por parte de mexicanos a través de empresas denominadas offshore, como se denunció en el caso conocido como Panama Papers. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar recuerden que estará conmigo Juanchi Torre, el exdirector general de Compramoda Nacional. Regresamos en dos minutos. La entrevista Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Juanchi Torre, él es director general de Compramoda Nacional. Juanchi, bienvenido. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, todo en orden. Oye, un concepto bien interesante. Tú eres arquitecto de profesión, pero te llamó el tema de la moda y te has convertido en todo extraordinario promotor de la moda nacional. Sí, ahorita ya decimos que somos arquitectos de closet porque ya no nos dedicamos a eso, pero sí, me entró ahí un placer y como un gusto y sobre todo un reto de hacer que los mexicanos se vistan de México, que el mexicano conozca lo que pasa en la industria de la moda, no solo en el tema del glamour, sino como una industria. Entonces, se me hizo un reto y andamos ahí metidísimos con el proyecto, con Compramoda Nacional. Están pasando cosas bastante interesantes y pues muy contentos. Bien, importante porque tú tienes tu propia marca con tu hermano, Ocho, pero además lanzaste este concepto donde has reunido a los diseñadores mexicanos y les has dado exposición y que lo haces a través, pues no solo de Compramoda Nacional, sino también tienes otras iniciativas que complementas, el pop-up store, tienes el festival, en fin, todo un tema de verdaderamente ayudar a los diseñadores mexicanos a sobresalir y como es llevarle a todos los mexicanos, por lo menos una prenda que sea mexicana. Una prenda al día. Sí, fíjate que nos dimos cuenta que con el proyecto lo que necesitábamos era crear estas plataformas, entonces sí tenemos alrededor de siete plataformas que buscan entregar todo el 360 de la moda en México. Tenemos pop-up stores que hacemos en centros comerciales, en Antara, en Reforma 222, no nos ha diseñado Doctor Falcón, Julia Mezcua y son espacios itinerantes donde los ponemos un mes, un mes y medio, dos meses en los centros comerciales con puros diseñadores mexicanos. Dato curioso, el día que estuvimos en Antara, en el mes y medio, nos pusimos al ladito de todas estas marcas, Karen Herrera, Sara, etc. Y vendimos muy bien, vendimos como un 35% abajo de estas marcas monstruosas globales con una estrategia impresionante de retail, de marketing. Entonces, lo que buscamos es crear experiencias que acerquen a la moda, pero sí haciendo industrias, sí comercializando, sí generando ingresos. Entonces, tenemos la pop-up store, tenemos otro evento que se llama los Fashion Markets, que los hacemos los domingos en los hoteles, en el W, en el Aqua y lo que hacemos es, el lobby del hotel lo convertimos en una boutique. Entonces, de repente uno va al brunch o va a dormir, de repente dice ¿qué está pasando aquí? Y resulta que hay diseñadores mexicanos. Entonces, tenemos varias plataformas, mi favorito es el Trade Show, que es una feria donde más de 12 horas hay desfiles, conciertos, conferencias, talleres, un montón de cosas. Oye, algo bien importante que mencionaste, porque al final de cuentas, oye, esto es una pasión y estás haciendo una actividad extraordinaria de promover el talento mexicano, pero es negocio. Porque al final de cuentas, si nada te pusieras a promoverlo, si estuvieras buscando recursos de fuera, no se vuelve autosostenible. Esto es autosostenible porque es negocio. Sí, no, de hecho es bien importante que sea negocio y sí siempre nació con ese chip. O sea, que fuera negocio, que hubiera venta y que hubiera un poco de hacer cultura, de enseñar al mexicano. Yo me he topado a lo largo de estos años con el mexicano, cuando le platicamos, oye, consume, qué traes hecho en México, qué traes puesto, les hace como sentido y dicen, sí, es cierto, ¿no? Pues, ¿dónde vivimos en México? Este, ¿dónde viven los hijos, la esposa, la novia? Aquí, ¿no? Entonces, cuando les platicas eso, dicen, sí, es cierto. Está bien, si te encantan los zapatos ferragamo, sigue usando zapatos ferragamo, no te los quites, pero bueno, pues ahora, si vas a usar una corbata, un fistol, un cinturón, este, un anillo, cualquier cosa, pues, bueno, dale una oportunidad a estos, pues, más de 100 diseñadores y propuestas mexicanas que hay, ¿no? Muchas veces la gente creativa tiene esa parte que se va por la parte de, justamente, la creatividad, la imaginación y deja a un lado la parte de no sabe hacer negocios. ¿Tú le estás ayudando a todos estos diseñadores a monetizar su creatividad? A monetizar y hacerles un poquitito de estructura, lo que hacemos es, también, llega el diseñador y, oye, pues, tengo aquí mis prendas, ¿no? No sé qué sigue, ¿no? Bueno, pues, nosotros tenemos ya estructura en cómo hacer un plan de relaciones públicas, de marketing, estrategia en puntos de venta, entonces, lo que hacemos, los llevamos por un camino para que se convierta en una marca seria. Ok. Entonces, este, sí, definitivamente, es como nuestro principal motor. Les ayudas, entonces, a armar el negocio, tal cual. Perfecto. ¿Dónde te pueden contactar gente que es creativa y demás? Este, compra, que nos sigan en redes, arroba moda nacional, y, pues, bueno, mi mail también es juanchi, arroba compra moda nacional punto com, y, pues, bueno, básicamente, ahí en redes, ahí estamos, ahí estamos metidísimos, que nos sigan, ahí tenemos un montón de propuestas y eventos, y ahí estamos como muy pendiente de todo lo que pasa. Y la mejor manera de acercarse con ustedes es justamente a través de los medios, o de plano vamos a ir a las ferias, ir a los, a los, a los, este, bazares y acercarse ahí contigo. Todo, todo, estamos, nosotros tenemos la antenita, este, bien prendida para, para... Identificar talento. Para identificar talento, para hacer sinergias, para crear, entonces, este, sí que nos busquen, este, y también nosotros estamos buscando, siempre, siempre decimos nosotros que nosotros buscamos talento y diseñadores los 365 días del año. Perfecto. ¿No? Entonces, es interesante. Juanchi, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Mucho éxito, que, que promuevas mucho talento mexicano, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Amigos, fue Juanchi Torre, director de Compra Moda Nacional. Vamos a un corte y al regresar vamos a tener una intervención por parte de nuestro colaborador, Mario Borguiño. Regresamos en dos minutos. Hola, amigos, y, bueno, en abril, en portada, en la revista Mundo Ejecutivo, tenemos a Cementos Cruz Azul. Vamos a presentarles un poquito acerca de lo que tenemos en la revista este mes. Vamos a la información. Este mes de abril, en la portada de Mundo Ejecutivo, la cooperativa La Cruz Azul revela su interés de invertir en una quinta planta. Su director general, Guillermo Álvarez Cuevas, indica que los cimientos de la compañía son tan fuertes como el cemento, ello a pesar de que la industria de la construcción se ha contraído 20% en los últimos años. En la entrevista a Álvarez Cuevas, destaca que la empresa busca aumentar su capacidad de 10 millones de toneladas anuales y comenta la intención de retomar las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos. Así mismo explica que gracias a la tecnología, la cooperativa ha implementado acciones para actuar de manera responsable con el medio ambiente, además de que a lo largo de sus más de 80 años de historia, se ha preocupado por cuidar a sus recursos humanos. De ahí la revista en nuestra edición de abril, búsquenle ya en sus puestos de revista. Y ahora vamos con nuestro colaborador Mario Borguiño, él es director general de Borguiño Consultores y nos va a platicar acerca de la innovación disruptiva. Bienvenido Mario. Gracias. Pues bueno, la innovación es para mí el único camino para el crecimiento y en este mundo sobresaturado donde el consumidor tiene un exceso de expectativas, aquellos que no comprenden el mundo tendrán que continuar compitiendo ferozmente por descuentos o por condiciones para avanzar milímetro a milímetro en este mercado. Quien crea que va a ganar la pelea frontal solo por descuento no está comprendiendo la dinámica del mercado, la verdad. Terminará sin utilidades o con menos clientes y no podrá crecer como antes. Tendrá que morder el polvo antes de crecer. Hablaré hoy mucho de disrupción, pero lo que quisiera es darles mi percepción acerca al mercado. Vean, primero los modelos de negocios están llegando a su límite. Las empresas han diseñado en los últimos años millones de nuevos productos donde el consumidor ve que estos se parecen todos, por lo tanto no tienen por qué pagar más por algo que no tiene un valor sustantivo. Segundo, los productos ya no son suficientes. Es decir, son tantas las opciones que en el mundo saturado de productos estos no generan por sí mismos la suficiente motivación para estimular a un comprador. Exceptuando si tiene un gran valor ante los ojos del consumidor como los autos Tesla, el último modelo 3 que acaban de salir, no paran de vender. El día de su lanzamiento vendieron más de 276 mil carros y verdaderamente enloquecieron al usuario. Mi pregunta a ti como empresario es, ¿tienes ese magnetismo tus productos o tienes que quemar tus precios? Tres, las emociones tienen un lugar preponderante en la compra hoy. Si no tienes un gran diferenciador, entonces tu producto se ve como un commodity y nadie querrá pagar más solo porque tienes 20 años en el mercado. A nadie le importa, y menos aún si hay en el mercado un nuevo competidor que esté moviendo las emociones del consumidor, como fue el caso de Apple con sus iPhones y sus tablets, que los jóvenes dormían tres días a la intemperie solo para ser los primeros. En suma, los enloqueció. Pregúntate, ¿tus productos tienen ese magnetismo o solo tienes calidad, servicio, atención personalizada? Si es así, tienes los días contados en este mundo disruptor, que está cambiando diariamente. Cuarto, los clientes están más informados que tú y ni lo dudes. Los clientes hoy tienen toda la información del mercado y muchos vendedores aún, aún salen para informar su lista de precios y promociones. Usan un método muy ancestral en un mundo de información en tiempo real. Los clientes no quieren vendedores que le informen de precios, quieren que los ayuden a desplazar, que sean estrategas, no un vendedor de inventario. Te invito a que reflexiones en estos temas y si deseas esta cápsula, con mucho gusto la puedes pedir a mario.borguino.com.mex. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Y muy interesante, por ejemplo, lo que mencionabas de Tesla, el nuevo modelo 3, que las primeras entregas van a ser hasta el 2017. Sí. Y sin embargo, ya hay más de 271 mil personas que han comprometido su dinero para tener el auto. Sí, es que él, verdaderamente, Elon Musk, es el señor más innovador que hay en este mundo y es de las pocas empresas en esta tierra de que salieron al mercado a vender sus acciones dando pérdida. Y la gente le apuesta a él, porque es un gran disruptor, es un individuo que está revolucionando el mercado. Elon Musk, una figura que tenemos que darle seguimiento porque se está rompiendo el mercado. Sí, yo creo que es el sustituto de Steve Jobs. Completamente. Mario, muchas gracias por acompañarnos. A ti, gracias. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar, hoy es miércoles de Emprendedor y estará conmigo Chucho Vega, socio de Park 54. Regresamos en dos minutos. Emprendedor. Hola amigos, bienvenidos de vuelta, miércoles de Emprendedor y está conmigo Chucho Vega, él es socio de Park 54. Chucho, bienvenido. Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, una historia impresionante porque tú sí eres verdaderamente un emprendedor, pero emprendedor de de veras, empezaste verdaderamente con unos amigos en un parque. Sí, nos reunimos unos amigos, bueno, Christopher, Delia, empezamos en un parque a dar clases, tal vez pensamos en ayudar a la gente para que pudiera hacer ejercicio y también para divertirnos nosotros. Y bueno, pues empezamos ahí en la Condesa, en el Parque México, y este, y bueno, empezamos a juntar gente, llegaron alrededor de 80 personas y dentro de esas 80 personas conocimos a dos muy grandes amigos que se convirtieron en nuestros socios al final, Boris y Arturo, y bueno, pues empezó la historia, empezó la historia, estamos a punto de cumplir ya un año, el 28 de abril me parece, y bueno, pues estamos ya en la séptima generación del Parque 54. Perfecto, y ya con planes de crecimiento, pero verdaderamente esto empezó como un tema que ustedes dijeron, oye, vamos a divertirnos, vamos a ayudar a la gente, y de ahí esto, pues la gente se atrajo, 80 personas, vamos a hacer negocio, y entonces ya van a abrir nuevos locales, etcétera, van verdaderamente a hacer negocio. Exacto, sí, todo muy rápido, la verdad es que los cambios nos han llevado a aprender más, a leer más, a prepararnos, a estar en constante acercamiento con la gente, con las necesidades del público, y hoy estamos ya a punto de abrir en zona norte, y tenemos propuestas para que se vaya ya afuera de la, de la Ciudad de México, y bueno, pues estamos ahí trabajando fuerte todos los días, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y bueno, cuidando pues todos los aspectos. Una evolución muy importante también la que vemos en la sociedad, donde hay cada vez más conciencia acerca del fitness, no solamente por verse bien, sino verdaderamente por la salud. Exacto, sí, mucho de eso es lo que trabajamos en Parque 54, la motivación, como te decía fuera del aire, la gente llega pensando en cuántos kilos voy a bajar, si me voy a ver al espejo perfecto, y al final, después de los 54 días, la gente sale diciendo soy otra persona, tengo nuevos amigos, tengo una familia deportista, gente con los mismos objetivos, un nuevo grupo social, y sobre todo los coaches que realmente son tus amigos, no son un coach normal de un gimnasio que te está exigiendo, que te está poniendo en evidencia, ¿no? De este lado tratamos de ser muy capaces para motivar a la persona como se merece. Claro, y también les ha ido que ya inclusive han empezado a llamarlos de empresas para que los ayuden a hacer sesiones de team building, con ejercicio, con todo, ¿no? Sí, ya prácticamente con esto llevamos cuatro meses, tuvimos la oportunidad de realizar ya carreras también a nivel nacional, y las empresas nos están empezando a buscar para hacer experiencias vivenciales, que eso es prácticamente lo que hoy se está haciendo en cuanto a poner a la gente, llevarlos al límite, y qué mejor que con el deporte, ¿no? Además, aparte de que van a aprender algo específico, se van a divertir, como es el deporte. ¿Cómo te estás sintiendo ahora como emprendedor? Porque ahora ya tienes, ya la diversión tiene que tener este elemento de estructura, profesionalismo. Claro, ¿qué te digo? Por un lado me siento contento, creo que nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, como tú bien dices, empezamos a jugar, empezamos a hacer un proyecto que nació en un parque sin, sí teníamos responsabilidad, pero no teníamos lo que hoy tenemos en Parque 54, una estructura, pasos a seguir, en donde hoy es tangible, ¿no? O sea, la gente que llega tiene un servicio, les decimos que tienen su nutrición, que cada semana, todo por horarios, hoy tenemos esos pasos que son importantísimos y básicos para que esté funcionando. Y bueno, pues como persona, pues sí, a leer, a prepararte, a cambiar ese estilo de vida que antes tenías de, ah, sí, no pasa nada. Ahora es, bueno, pues es tu trabajo. Claro, y me encanta que digas leer porque como sabemos en México, por desgracia, no hay mucho el hábito de lectura y es importantísimo. Se nos está acabando el tiempo, Chucho, pero ¿dónde pueden localizar a Parque 54? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Parque 54 MX, en todos los ámbitos, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify también, tenemos música y nuestra página es www.parque54.com. Perfecto. Chucho, gracias por acompañarnos. Mucho éxito, ¿eh? Gracias. Amigos, fue Chucho Vega, socio de Parque 54. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Gracias por acompañarnos, que tengan buen día y recuerden, el éxito se construye trabajando inteligentemente, no trabajando mucho. Hasta mañana. Hasta mañana.